Organizamos una cazuela para este domingo 15 de octubre a beneficio de Aldeas Infantiles de Florida. Va a estar realizando la cazuela de Matambre Nilsson conjuntamente con Lourdes y con Amparo de la primera edición de Masterchef. Bueno, la idea es que pueda acercarse la gente, conocerlos a ellos, por supuesto colaborar con el ticket y pueden retirarlo aquí y nosotros también vamos a hacer entrega. Es una cazuela que va a ser súper abundante porque es casi medio kilo por porción. Van a estarla haciendo junto con las tías y con algunos de los chiquirines nuestros que son más grandecitos. Uno se la puede llevar a la cazuela, ¿verdad? Viene con un recipiente, paga el ticket. No necesito traer recipiente, vamos a darlo ya en bandejitas. El que quiera venir, acercarse, ver, compartir, viene a buscarla acá y si no puede trasladarse o no tiene cómo, nosotros la podemos acercar. Nosotros nos estamos manejando con la reserva de tickets que nosotros también podemos ir a entregarlos. Se tratan de tickets individuales de valor 300 pesos y tenemos una opción también familiar que son 4 cazuelas por 1.000 pesos y como hacemos una cantidad limitada, les pedimos que nos llamen para ya reservarla y para tomar todos los datos, que lo pueden hacer llamando o por mensaje de texto o por WhatsApp a los siguientes números, el 098-725-355, el 098-723-348 y el 099-590-450. Así que bueno, aquellos que puedan colaborar, lo pueden hacer a través de su número de teléfono, comprando el ticket anticipado. Ahí está, nos reservan el ticket, nosotros vemos de acercárselo y también la vianda, bueno, el que quiera participar, conocer a Nils, a Lourdes y a Amparo, se acerca a retirarla acá y el que no pueda, pero sí quiera disfrutar de esta cazuela que va a estar buenísima, se la podemos acercar también, la cazuela el domingo al mediodía.